Siete momentos en los que tienes que estar en silencio a toda costa. 1. Mantente en silencio cuando estés enfadado. Enfadado, tu lengua trabaja más rápido que tu mente. 2. Mantente en silencio. Si no conoces toda la historia, asumir cosas solo lleva a conflictos. 3. Mantente en silencio si tu silencio puede salvar relaciones, no todos los pensamientos tienen que salir de tu cabeza. 4. 4. Mantente en silencio si no puedes hablar sin gritar. 5. Mantente en silencio. Si tus palabras pueden ofender a alguien, siempre hay una mejor manera de llevar las cosas. 6. Mantente en silencio porque aprendes más escuchando que hablando. 7. Mantente en silencio cuando el ambiente sea tenso y añadir palabras, solo empeore las cosas. Si llegaste hasta aquí te felicito porque estar en silencio en los momentos adecuados puede ser una muestra de respeto y consideración por los demás. 7. Mantente en silencio.